Les habla Marlin Barberena, mis Nicaragua 2014, y les quiero mandar un gran saludo al Nuevo Diario. Mis expectativas, por supuesto, clasificar o obtener la corona. Yo siento que toda nicaragüense que sale de aquí de Nicaragua va con la expectativa o con las ganas de poder traer una corona de nuevo a la casa, y eso no cambia. O sea, yo voy lo mismo como toda nicaragüense que ha pasado por esta experiencia. Toditas queremos ganar, toditas queremos darle esa alegría a nuestro pueblo, entonces nada cambia. En el nombre de Dios, se puede dar un top o una corona si es posible.